Quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño Santeño quisiera ser Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño Santeño quisiera ser Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño Santeño quisiera ser Cuando canto un tamborito, cuando luzco mi pollera Se forma la bellaquera, allá en mi pueblo tan bonito Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño Santeño quisiera ser Qué orgullo, qué encanto, qué placer, qué dicha mía Si esta chola nace un día, ya no largo de los datos Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño Santeño quisiera ser Por el pucristo y jueves santo y el día de la encarnación Son fiestas que los santeños llevan en el corazón No quisiera ser Aquel que no nació santeño